El Inquisidor Online crece gracias a vos. Ayudanos a seguir creciendo. Para colaborar con nosotros, entra al link de nuestra descripción. Si tenés un emprendimiento y querés hacerte conocer, comunicate con nosotros. Nos encontramos en la esquina de mis libertades, esto es el límite de los Inquisites, un lugar donde desde las 5 de la tarde, en este día viernes, 30 de julio de mayo, se está desarrollando una protesta vecinal en reclamo de mayores medidas de seguridad, teniendo en cuenta el crecimiento exponencial de la ola delictiva aquí en estos barrios mencionados. El motivo por el cual entramos en desarrollo es la cantidad que hubo en los últimos días de robos, asaltos y atracos, tanto en domicilios como en las calles que limitan estas localidades delictitos cerveceros. Por este motivo, fue innecesaria la convocatoria de una veintena de vecinos que, hartos de sufrir hechos delictivos, decidieron congregarse aquí, en el cruce mencionado. Y, por supuesto, tuvieron que apelar a la gente que circula por estos automóviles, que pasan por esta arteria que estamos acá al lado mío, en donde piden que toquen los bucinas y acompañen la publicación. En el caso, a los bucinas. Estamos hartos de que nos roben, hartos de que nos roben. No podemos vivir más así. Yo soy emocionada, es que neta que somos dos trabajadores. No podemos vivir más así. Tengo nietos, tengo hijos que no pueden salir a la calle. O sea, no se pueden vivir más. No sé quién, no me importa la política. No me importa que nos ayuden a que estemos reunidos con ladrones. O sea, no podemos caminar, es un desastre. Necesitamos que alguien venga o vamos a romper todo. No sé, ya estoy harta. Estoy harta de que nos roben, que nos maten. Estoy cansada. Así que acá estamos todos juntos para unirnos y llegar a donde sea. Un poco la indiferencia de la gente, de la gente, de los gobiernos. El gobierno de... Dentro de la hora de charlizando la culpa, hasta el gobierno nacional y acá en Quilmes. Porque nos estamos jugando acá de rato. Ya cada vez tenemos menos luz. Las luces desaparecieron. Los chicos acá en el Pacheri, para hacer tres cuadras, tienen que quemarse un remis porque si no les roban a las dos de la tarde. Es inconcebible. ¿A usted le tocó sufrir un hecho de liquido en los últimos tiempos? Sí, a mí me tocó. Inclusive me hicieron un reportaje acá de Canal 3 y todo. Acá no va, el Barista Inglés y el Vía. ¿Y qué pasa? La gente está cansada. A las dos de la tarde, en moto, hicieron robar una vecina. Otro salió a correrlo. Y los tipos, como si nada, entran y salen. Los mismos están ahí. Es increíble. Andan con armas. O sea, vos no podés hacer nada. Ricardo, vos me decías que acá habían ido a la policía, la gente acá había ido a la policía. ¿Qué respuesta le dio el comisario? Hay una indiferencia. O están atados de mano como diciendo no podemos hacer nada. La pregunta sería, bueno, si tenemos a esta policía, ¿para qué la queremos? Pero podemos, nos estamos manejando solos entre vecinos, poniendo alarmas en las casas, haciéndolas sonadas. Caminando, nosotros no podemos estar armados como... No, no podés estar armados. No, pero va a llegar un momento que sí, porque ellos sí están armados. Y te matan. Primero te tínen y después te preguntan. Porque ahí a mi vecino, a mitad de cuadra, dos tiros le tiraron. Están los bauceros todavía no. Es algo increíble lo que está pasando en Espeleta. No soy de Espeleta. No soy de Espeleta. Estamos hoy a merced de cualquiera. Y los tiempos entran esa área. También la justicia tiene que cambiar, porque si no, esto es una joda. Yo soy vecino de Espeleta de hace más de 60 años. Y te digo la verdad, nunca pasó. Vos que tenemos una menor edad, vos sabés qué ha pasado. Cuando había más seguridad, porque había presencia. Hoy no hay ni presencia, vos no ves a nadie. Y si no ves, no lo respetan. Porque los mismos chorros, tenemos que parar y pasar. No puede ser que nos pase. No puede ser, tenemos que pararlo. Todo el mundo, tenemos que dejar de ser indiferente. Hay vecinos que dicen que el gran problema son los barrios más allá de Sola. Ustedes tienen más o menos identificados. Saben quién es la gente que nos roba. Esto es como te dice el jardinero. Vos sabés dónde están los chorros. Andate a Los Ágamos, andate allá abajo. ¿Viste que mataron de cuchillada ahí abajo? Abajo también el cuchillero. ¿Están robando la bicicleta? Acompañando el reclamo vecinal. Sí, por supuesto. No solo como concejal, sino también como vecina. Hace muchos años que padecemos la inseguridad en Quilmes, no hay gobierno local que haya podido dar respuesta todavía, ni mucho menos gobierno provincial que lo haya hecho. Así que, por supuesto, que donde los vecinos reclamen por seguridad, estuve siempre y voy a seguir estando. Bueno, por lo que se sabe, lamentablemente, esto es una problemática que ya está aquí de hace años en estos barrios. Sí, toda la vida. Quilmes toda la vida fue inseguro y, como te digo, ningún gobierno local supo dar respuesta. Se ha acrecentado la inseguridad, pero en los últimos años, terriblemente. ¿Qué es lo que espera directamente de su espacio político para poder ayudar a fortalecer herramientas para que mejorara la seguridad de los vecinos aquí de Quilmes? Nosotros estamos dando la batalla cultural, una batalla cultural muy clara. Nos importa defender los derechos humanos y la vida de los ciudadanos de bien. El que las hace, las tiene que pagar. Nosotros hemos propuesto, incluso, bajar la edad de imputabilidad porque hace ya muchos años que el crimen está en manos de los menores de edad porque no paga ningún tipo de consecuencias. Gracias. 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 Gracias.